Es lunes 20 de febrero del año del Señor, 2023. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Dentro de la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derivó por tierra y lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión en nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto. De modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Estamos ante un texto bastante curioso de San Marcos, donde de una manera muy explícita nos dice lo que está pasando con ese muchacho que está endemoniado. Recordemos que el primer milagro que hace Jesús en Cafarnaúm, en el capítulo 1, es expulsar un demonio, al final de cuentas. Aquí estamos ya en la segunda parte del Evangelio, donde Jesús anuncia a sus discípulos que va a ir a Jerusalén, lo van a matar, va a la transfiguración y empieza el camino hacia Jerusalén. Nuevamente, casi como en Cafarnaúm, que expulsó un demonio, aquí nuevamente Jesús expulsa a este demonio que hace tanto mal. Y aquí es, al final de cuentas, la cuestión de la fe. Este papá no tiene tanta fe, por eso lo dice, si puede. Es donde Jesús se sobresalta y dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para quien tiene fe. Creo que muchas veces nos pasa de esa manera, cuando tenemos dificultades muy gruesas, muy complejas, nos falta la fe y Jesús nos dice, ¿cómo que si puedo? Confía en el Señor, confía siempre. Es Jesús que tiene la autoridad sobre los espíritus inmundos, que tiene autoridad sobre todo el mal. Él es el Señor, Él es Dios, al final de cuentas. El espíritu inmundo, el demonio, no es más que una criatura, no tiene poder infinito como Dios. Ciertamente que es un espíritu puro, y a veces nos hace caer en trampas, pero nosotros, con la gracia del Señor, todo lo podemos. Ahora, Jesús, la pregunta de sus discípulos dice, que solamente con la oración y el ayuno. Y vamos a entrar, pasado mañana, es miércoles, y se dice, empezamos la cuarema. Y la iglesia nos invita a que hagamos mucha oración, que hagamos ayuno. Simplemente te recuerdo que miércoles del Ceneí se obliga al ayuno, es decir, solamente se puede comer una comida al día, y la abstinencia de no comer carne, ni siquiera de pollo. Y la oración, sobre todo, que este tiempo de cuarema sea un tiempo de oración, de acercarnos al Señor, de dejarlo nutrir de Él. Cuando nos alejamos de la oración, el chamuco entra en nuestra vida. Póngase a pensar, si todos los días rezas el rosario en tu familia, si todos los días rezas la palabra del Señor en tu familia, cinco, diez, quince minutos, ¿sabes cuánto se multiplica en un año? Esto es ese fortalecerte para no caer en la tentación, en las ganas del chamuco, por eso hay mucha oración, mucha ayuno, mucha penitencia, al final de cuentas. No dejes que el chamuco entre en tu vida, entre en tu familia y destruya, porque el diablo tiene como función destruir. Ven a misa todos los días, prepárate para la cuaresma, tú y tu familia qué van a hacer, qué tipo de oración van a hacer, qué tipo de ayuno, qué tipo de penitencia van a hacer, proponte algo en esta cuaresma, que piensa pasado mañana. Comparte este video, Dios te bendiga, te muestra su rostro, te dé su paz, hoy y siempre. Amén. Amén.